No, no me importa que con otro de mi lado te alejes Yo te aseguro que muy pronto de ese amor te arrepientes No, no me importa que te vayas, porque habrás que volver Tú ya no puedes por despecho olvidar nuestro querer Tranquilo te espero, niña del alma Y hasta cuando me humillas me das esperanza Madre de mi amorita que me has prendido Con el vuelo hermoso de tu vestido Aunque me dejes los ojos de tu cara Dicen que vuelves Madre de mi amorita, luz de la vela Eres como un ramito de hierba buena Tiene tu aroma, perfume de la virgen De la paloma De la cruz y alegría De mi querer Madre de mi amor 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 Gracias por ver el video.